Estudiantes de grado tercero, muy buenos días. En esta semana, en nuestra clase de ciencias naturales, vamos a aprender acerca del reino animal. Como podemos observar, el reino animal es donde se encuentran toda la variedad de animales. Recordemos que el reino animal se encuentran los animales terrestres, aéreos, carnívoros, omnívoros, ovíparos, vivíparos, vertebrados e invertebrados. Una de las características principales del reino animal es que son seres que no fabrican su alimento. Recordemos que ellos se desplazan para conseguirlos. Vamos a continuar aprendiendo acerca del reino animal. Los animales son seres vivos. A lo largo de su vida se alimentan, crecen y se reproducen. Los animales se alimentan de otros seres vivos. Atendiendo a su alimentación, se clasifican en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Los animales herbívoros son aquellos que se alimentan de vegetales. Los animales carnívoros se alimentan de otros animales, es decir, de carne. Y los animales omnívoros se alimentan tanto de animales y plantas. Atendiendo a si tienen un esqueleto en su interior o no. Se clasifican en vertebrados e invertebrados. Los animales invertebrados son aquellos animales sin esqueleto interno. Invertebrados. Entre ellos están clasificados los antrópodos, los moluscos, los gusanos, equinodermos, medusas y esponjas. Y los animales vertebrados son aquellos que tienen esqueleto interno. Se clasifican en cinco grupos, los cuales son mamíferos, aves, peces, anfibios y rectiles. Recordemos, según su alimentación, se clasifican en herbívoros, carnívoros y omnívoros. Y según si tienen esqueleto interno o no, se clasifican en vertebrados e invertebrados. A continuación, empezaremos a hablar según su alimentación. Observamos al león, el puma, el jaguar, el perro. Ellos se clasifican como animales carnívoros. Tienen y poseen su dentadura lista para desgarrar. Por lo cual, ellos se alimentan de las presas que cazan. Es decir, se alimentan de carne. Ahora hablaremos de los animales herbívoros. Ellos se alimentan exclusivamente de pasto, hierbas y vegetales. Entre ellos se encuesta la vaca, el conejito, el elefante, la oveja, la jirafa. Y ahora bien, hablaremos de los animales omnívoros. Recordemos que ellos se alimentan tanto de animales y de plantas. Es decir, que tienen su dentadura lista para desgarrar y moler. Comen de todos los alimentos. Según su forma de desplazarse, se clasifican en animales terrestres. Es decir, tienen su cuerpo listo o preparado para arrastrarse, caminar, correr y trepar. En este grupo se alimentan tanto de plantas y de otros animales. Es decir, pueden ser herbívoros o carnívoros. Los animales acuáticos son aquellos animales que viven todo el tiempo o gran parte de su vida dentro del agua. Sea dulce o salada. Y los animales aéreos son los que tienen alas, que les permiten volar y desplazarse por el aire. Entonces, según su forma de desplazarse, se clasifican en terrestres, acuáticos y aéreos. Ahora bien, según su forma de reproducirse, se clasifican en vivíparos. Es decir, que nacen de la barriguita de su madre. Se desarrollan dentro del útero o matriz. Y los animales ovíparos se les denominan animales ovíparos a todos aquellos cuyas hembras ponen huevos. Así como los rectiles y los anfibios. Entonces, según su manera de reproducirse, son vivíparos y ovíparos. Recordemos que los vivíparos son los animales que nacen del vientre de su madre. Y los ovíparos son los animales que nacen de huevo. Vamos a recordar ahora la clasificación según el esqueleto. Según, entonces, animales vertebrados. Los animales vertebrados son un grupo de animales con un esqueleto interno articulado que actúan como soporte del cuerpo y permiten su movimiento. Pero dentro de esos animales los clasificaron en mamíferos, peces, rectiles, aves y anfibios. Entonces, estos cinco grupos son la clasificación de los animales vertebrados. Es decir, ellos tienen esqueleto interno que les da un soporte a su cuerpo. Entonces, recordemos, mamíferos, peces, rectiles, aves y anfibios. Ahora bien, hablaremos de los animales invertebrados. Los animales invertebrados carecen de columna vertebral y de esqueleto interno articulado. Forman el grupo más numeroso de animales. Entre ellos se clasifican. Se clasifican en seis grupos, los cuales son los artrópodos, los gusanos, las medusas, los moluscos, los equinodermos y las esponjas. Recordemos, entonces, animales vertebrados son los animales con un esqueleto interno articulado. Y los animales invertebrados son los que carecen de columna vertebral. Forman el grupo más numeroso de animales. Recordemos que los animales vertebrados los clasifican en cinco grupos, los cuales son los mamíferos, los peces, los reptiles, las aves y los anfibios. Y los animales invertebrados los clasifican en seis grupos, los cuales son los artrópodos, los gusanos, medusas, moluscos y equinodermos y esponjas. Estudiantes, continuaremos aprendiendo y dialogando acerca de este gran reino animal en nuestro encuentro en línea. Un abracito. Sigan muy juiciositos en casa.